Tengo una palabra específica para alguien en esta noche antes de entrar en la palabra de Dios Y es esta, dice así Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor Algunos de nosotros aquí que hemos recibido un llamado de Dios y un ministerio en el Señor Y algunos de nosotros son en el servicio, otros es en predicación, otros será en ministrar, tal vez en música, en la alabanza Tal vez otros viajarán y llevarán el mensaje de Cristo a otros lugares Y el Señor dice te he llamado para arrancar Te he llamado para explotar, te he llamado para crecer Te he llamado para sobresalir Te he llamado para predicar Te he llamado desde los confines de la tierra Desde lo más lejano de la tierra Para que manifiestes mi gloria No sé para quién es esa palabra Pero nunca la he dado anteriormente Y Dios te quiere animar en esta noche Que seas fiel Que Dios tiene un ministerio para ti Que no tienes de qué preocuparte Que no tienes de qué afanarte Que Dios se va a encargar de ti Recuerdo cuando estaba presentándose la oportunidad Para que fuera a ser misionero en Colombia En Sudamérica Y hablé con una amiga evangelista Y le dije Ella se llama Yana Y le dije Yana es que no sé de qué voy a vivir Cuando me vaya para allá Yo estaba acostumbrado ya al ritmo de vivir Americano Estar teniendo deudas Y estar pagando deudas ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? No levante la mano Ok Y mi amiga me dijo Si no puedes confiar en Dios En las finanzas ¿Cómo le vas a confiar a Dios tu vida? Oh Señor yo te entrego mi vida Haz lo que tú quieras Pero cuando se toma algo de plata Ahí es cuando batallamos Pero quiero animarte y decirte Cumple el ministerio que Dios tiene para ti Algunos de ustedes Dios los ha llamado Para financiar el reino No nada más tus diezmos, tus ofrendas Sino que Dios te quiere poner empresas Las cosas grandes en las manos Y va a confiar en ti Esas riquezas Que son para No nada más para suplir Las necesidades de tu familia Pero para Soportar y satisfacer Las necesidades del reino de Dios Vas a comprarle boletos de aviones Vas a personas Vas a ir a lugares Vas a tener viajes Hay gente que son llamadas Por ejemplo para llevar grupos Misioneros a otros países O para llevar grupos médicos O en fin diferentes cosas Y amigos Dios quiere que vivamos una vida ancha En el Señor Una vida más grande De tu círculo Una vida más grande Que nada más tu familia Dios se va a encargar de tu familia Eso no tengas temor Fíjate Que cumplas el ministerio Que el Señor tiene para ti Cúmplelo Complétalo Termínalo Muchos inician Sabes que estaba viendo Una estadística Que solamente Uno de cada Diez pastores Se jubilan Del ministerio Todos los demás Se quedan a mitad del camino O inician Pero no terminan Fíjate Que cumplas el ministerio Que Dios tiene para ti Seamos fieles Hasta el final Amén Pues bueno Mi nombre es Agustín Mi esposa Cara Está aquí al frente Tenemos dos niños Una niña de dos años Un niño de siete meses Estamos felizmente casados Gracias a Dios Quiero mostrarles una foto De nuestra iglesia Si me la pueden poner En la diapositiva Por favor Es la primera fotografía Que tengo ahí Saludos Desde nuestra iglesia En Colombia Se llama Puerta del Cielo Pero es una hijita De palabra de vida Ok Entonces es una iglesia Que está creciendo Es una iglesia Que Dios está bendiciendo Y estamos haciendo El mejor trabajo Que podemos Para ser fieles Con esta iglesia Vamos a empezar Y te quiero contar Una historia En cierta ocasión Había un pastor Un abogado Y un doctor Que fueron de cacería ¿A alguien le gusta La cacería? Todos somos amantes De los animales Algunos los aman Vivos Otros los aman En un plato Pero la mayoría Amamos a los animales Y estos tres hombres Fueron de cacería En una ocasión A cazar venados Y de pronto Están ahí escondidos Entre el bosque Y todo Y de pronto Se asoma un venado Y los tres La apuntan Al mismo tiempo Y cae el venado Cuando los tres Dispararon Al mismo tiempo Se empiezan a pelear Los hombres Y no ese es mío Este es mío Yo le pegué No yo le pegué Yo le disparé No este fue Hasta que finalmente Va caminando Un guardabosques Y le dice Oigan yo les puedo ayudar Yo les puedo decir De quien es el venado Este En serio Tú nos puedes ayudar Si yo les puedo ayudar Se agacha el guardabosques Analiza el cuerpo Del venado Analiza la cabeza Y todo lo ve Y dice Ya Ya sé de quien es Este venado Es del pastor El pastor fue el que le pegó Oye pero como sabes Es que la bala Entró por un oído Y salió por el otro Pero no hay venados aquí No hay venados aquí En serio ¿Verdad? Gloria a Dios Les voy a contar una historia Cuando era niño Me seleccionaron Para cantar en un coro En mi escuela primaria Pero siempre fui muy penoso Nunca me gustaba Este tipo de cosas De cantar en público En fin Pero te voy a decir algo Todos somos aquí Musicales A todos nos gusta Algún estilo de música A todos nos gusta Nos echamos nuestros bailecitos Cuando nadie nos ve Y todo eso Los que somos más penosos En fin Y la Biblia habla De diferentes cosas Acerca de Dios Dios te protege Dios te bendice Dios te cuida Dios te guarda Dios derrama De su gracia Sobre tu vida Dios derrama Su favor Sobre ti Dios causa Cosas extraordinarias En tu vida Y una cosa más Dios tiene una canción Sobre ti Dios canta Sobre ti Hay una canción hermosa Que el Señor Canta Sobre ti Dios se deleita Sobre ti Dios no está enojado Contigo Dios no está Molesto contigo Ahora que tengo Una niñita de dos años Dios me ha ayudado Para entender Muchas cosas más De su paternidad Y hay ocasiones Que esta niñita Mi hija Eli Viene y trae Un pañalote Que pesa como dos kilos Ok Y aún así Bueno hoy no la abracé Tanto porque traía Ropa blanca Pero Pero normalmente La agarro La abrazo Y le digo ok Bueno primero el abrazo Y luego después Ya te vamos a limpiar Y así es Dios con nosotros Que a veces nosotros Nos ensuciamos el pañal Por así decirlo Y andamos condenados Estamos tristes Pero Dios Nunca te niega Un abrazo Dios nunca te negará Una palabra Recuerdas que Jesús dijo El que a mí viene No le echo Fuera Vamos a entrar En la palabra de Dios Y vamos a orar Señor gracias por esta noche Gracias que los que están aquí Debían de estar aquí Gracias por los llamados Señor siendo activados En esta noche Gracias por tu palabra Que es una semilla Que entra en el corazón Que produce el 30 60 El 100 Por uno Gracias Señor Por fruto Para vida eterna En esta noche En el nombre de Jesús Amén Mi escritura clave Para el día de hoy Esofonías 3.17 Hemos cantado canciones Aquí en Palabra de Vida Que tienen que ver Con que Dios Se regocija Se deleita Sobre nosotros Tiene cánticos Para Sobre nosotros Y fíjate lo que dice aquí El Señor Está en medio de ti Y te salvará Con su poder Por ti Se regocijará Y se alegrará Por amor Guardará silencio Y con cánticos Se regocijará Por ti Ahora quiero explicarte Un poquito De lo que está pasando En este tiempo Esta escritura Fue Registrada Fue escrita Por un profeta Que se llama Sofonías Y Sofonías Era el tataranieto De un rey Que se llamaba Ezequías Tenía sangre real Aunque él No era de la realeza Tenía sangre real Fluyendo Por sus venas Y era alguien Que predicaba La palabra de Dios Quiero decirte Que hay sangre real En tus venas Lo sepas No lo sepas Eres hijo de Dios Y eso te pone En una categoría Muy diferente Al resto del mundo No eres cualquier persona Eres una persona única Eres una persona especial Cuando tú llegas El reino de Dios Está contigo Soportándote Hay ángeles Que te están siguiendo Has sido trasladado Del reino de las tinieblas Al reino De su amado hijo El poder de Dios Está en tu vida Algo Cuando entras A un lugar Dios Está contigo Cosas imposibles Se vuelven posibles Tus manos Tienen el poder De Dios Dios te revela Cosas de otras personas Dios te da palabras Los dones Del Espíritu de Dios Operan a través De ti El fruto Del Espíritu Santo Opera En ti también Entonces Sofonías Está viviendo Un tiempo Muy complicado Es un tiempo Donde El reino De Israel Ha sido dividido Israel ya no está Que es el reino Del norte Ahora está El reino De Judá Que es el reino Del sur Y está A punto De ser Destruido Por toda La iniquidad Que había sucedido En toda la nación ¿Qué haces Cuando vives En una nación Que no sirve A Dios? ¿Qué haces Cuando tu gobierno Está apoyando Cosas Que no son De Dios? Esta gente Estaba sirviendo Un Dios Que se llamaba Milcom Que era un Dios Que también Está conectado Con Molok Era un Dios Que era de Amon De Moab Y era un Dios Que para servirlo Tenías que sacrificar Y derramar sangre humana Entre ellas La sangre de bebés El día de hoy No se sacrifican Bebés A una estatua Por lo menos No abiertamente Pero si se sacrifican De otra manera Es un tiempo Donde El mundo Sigue sirviendo A otros ídolos Y es Y es el tiempo En el que Sofonías Está viviendo Y de pronto Se levanta un rey Que se llama Josías Y Josías Su padre Murió a una edad Muy temprana Por no haber Seguido a Dios Y Josías Entra en el poder Cuando tiene Ocho años De edad Y fíjate Lo que sucedió Con él Con el rey Josías A los ocho años Se vuelve rey A los dieciséis años Empieza a buscar a Dios Déjame hacerte una pregunta ¿Dónde estabas tú A tus ocho años de edad? ¿Qué estabas haciendo A tus ocho años? Veías caricaturas Comías cereal Todo el día Y este niño Lo hacen rey A los ocho años de edad Imagínate una responsabilidad De cientos De miles De personas Y a los dieciséis años Empieza a buscar a Dios A los veinte años Empieza a hacer reformas Quita la idolatría De Judá Y a los veintiséis años Renueva el templo Y abre La Biblia Esta es la clave Para ser un gran rey Buscar a Dios Quita la idolatría De tu vida Y abrir tu Biblia Así de sencillo Sofonías Vivió en el año Seiscientos treinta Antes de Cristo Y Dios empieza A trabajar En Judá Por medio del lado Del rey Y por medio del lado Del profeta Sofonías Causa un avivamiento Por el lado del gobierno Y por el lado De la iglesia Y te digo Necesitamos un avivamiento En esos dos lugares Necesitamos un avivamiento En nuestro gobierno En nuestros sistemas Necesitamos un avivamiento En nuestras iglesias Avivarnos cada uno Nosotros No nada más Esperar un mover de Dios Pero avivarnos cada día Vivir para Dios Escoger a Dios Amigos En las decisiones Que las decisiones Que tomemos Sean cosas Que agradan a Dios Que le preguntemos A Dios Antes de tomar Una decisión Que cambie El rumbo De nuestra vida Y en este libro Dios reprende Un par de cosas Si me las muestran Por favor La primera En el primer capítulo De Sofonía Es la idolatría Y algo que la gente Hacía en aquel entonces Es que la gente Se postraba Delante de estatuillas Y pareciera Algo muy ridículo Que ridículo Postrarte Delante de Una figurilla De barro De madera De hierro En fin Pero un ídolo Es algo que Sea más importante Que Dios En tu vida Habrá alguna cosa Que sea más importante Que Dios En tu vida En nuestra iglesia Tenemos Tenemos Polos muy opuestos En nuestra congregación Tenemos personas Que batallan Para pagar El boleto Del autobús Para poder ir A nuestra congregación Para poder ir El domingo En la mañana Y tenemos Otras personas Que Están muy bendecidos Económicamente Y no quiero Tomarlo Como una crítica Pero quiero Mostrarte Lo que Sucede A veces Pedimos Tanto La bendición De Dios Y clamamos Tanto Por la bendición De Dios Económicamente Hablando Y hasta Que finalmente Nos llega Y después Cuando uno Ya está Bendecido De pronto Ya deja De ver La necesidad De Dios Ya no Necesitas Venir a la iglesia Cada domingo Antes estabas Aquí cada martes Cada domingo Y ahora es Una vez al mes Ahora es Cada mes Y medio Y vamos Perdiendo Nuestro amor Por Dios Ídolos Sustituyen La relación Con Dios Te voy a decir Algunos de los ídolos Que tenemos El día de hoy Uno de ellos Es el materialismo Que es La codicia Quererlo De otras personas Querer En fin Todas las cosas Que tienen Algunos les gustaría Tener la familia De otros El marido De otra La esposa Del otro El carro Que tiene La casa En fin El trabajo Que tiene otro La empresa Que tiene alguien Más Pero cuando Uno codicia Dice la escritura Que la codicia Roba La vida De su Poseedor Pierdes Tu contentamiento Te sientes Miserable Cuando quieres Lo de alguien Más Otro ídolo Del día De hoy Es la madre Tierra Gente que quiere Le importan Más los animales Y los árboles Y todo Que los seres Humanos Son más dulces Con los animalitos Que con los Que con los Humanos Que con su Prójimo No hay Ninguna Men pero Creo que Por sus caras Creo que Alguien Conoce Alguien Otras cosas Es la Tecnología Que nos Encanta Traer Los últimos Juguetes Nos encanta Tener Las cosas Más Nuevas Otro Ídolo Del día De hoy Es el Sexo Ilícito Donde la Gente dice Yo escojo Y yo puedo Escoger Con mi Vida Lo que Yo Quiera Y no No saben Que hay Hay un Dios Que un Día Daremos Cuentas Delante De él Donde Cada Uno De nosotros Se presentará Y Gracias a Dios Somos Salvos Por gracia Pero También Dice La Escritura Que un Día Vamos A comparecer Ante El Tribunal De Cristo Y Cada Uno Recibirá Según Sus Obras Y Según Las Intunciones De Su Corazón Cada Uno Recibirá Entonces Hay Un Dios Que Si está Observando Que si Está Tomando Notas Esta Escritura Es Algo Difícil De No Es Una De Mis Favoritas Personalmente Porque He Batallado Con Mi Lengua Alguien Batalla Con Su Lengua Aquí Dice La Escritura Que De Toda Palabra Ociosa Darán Cuenta Los Hombres En El Día Del Juicio O sea Que Un Agus ¿Por qué Contaste Ese Chiste En Una Iglesia Mira Con Mi Hijita Eli Le Tengo Que Estar Enseñando Qué Cosas Hacer Y Qué Cosas No Hacer A Qué Acercarse Y A Qué No Acercarse Y Cuando Ves En La Palabra De Dios Que Te Dice No Toques Algo No Es Para Arruinar Tu Diversión Cuando Mi Hija Por Ejemplo Se Me Acerca Y Todo Eso Una Vez Estaba Ahí Conmigo Yo Estaba En La Estufa Cocinando Algo Y Estaba Bien Caliente La Estufa Y Le Tuve Que Decir Que No Que No Se Acercara Y Todo Y Bueno Me Hizo Caso Si se Alejó Pero Te Habían Marcas De Esa Experiencia Y Nosotros Vivimos Con Marcas De Las Experiencias Que Hemos Tenido Vivimos Con Cosas Emocionales Vivimos Con Cosas Como Lo Que Decía El Hermano Tomás Cosas Por Las Que Ha Vivido También Yo He Vivido Depresiones Yo He Vivido Cosas También Por Las Que He Pasado En Mi Vida Y Es Porque A Mejor No Le Le Creía Dios No Toques Esto Porque Esta Estufa Está Caliente Y A veces Tocamos Las Cosas Sin Saber Hasta Dónde Nos Van A Llevar Y Hablando En Este Punto El Tema Del Sexo Uno Por Eso Dios Nos Dio Ciertas Guías Por Eso Esto Nada Más Es Permitido Según Las Leyes De Dios Y Según La Palabra Dios En Un Matrimonio No Es Que Otra Cosa Que Es Un Ídolo El Día De Hoy La Fama Y El Estatus Que Queremos Ser Mejor Que Los Demás Gratificación Instantánea Es Otra En Fin Entonces El Señor Estaba Hablando En Contra De La Idolatría Pero También Estaba Hablando En Contra De La Complacencia Que Es Tener Una Actitud Apática Con Dios Que Es Cuando Uno Piensa Que Dios No Hace La Gran Diferencia En Mi Vida Dios No Es Tan Importante Yo Puedo Sobrevivir Sin Dios Y Nos Desconectamos De Dios Vivimos Despreocupados Indiferentes Pasivos Nos Estancamos En Espíritu Pero Dice La Escritura El Reino De Los Cielos Sufre Violencia Me El Mover De Dios Se Soltó Muy Padre En Aquella Iglesita Yo Creo Que Habría Como Veinte Personas Nada Más Y Había Más Bancas Que Personas Y Me Acuerdo Que Estaba Predicando Sobre Esta Escritura Sobre Ser Violento Sobre Arrojarnos En Las Cosas De Dios Sobre Buscar A Dios Con Todo el Corazón Y todo Y Me Acuerdo que Extendí Un Ah Era Veinte Dólares Y Puse Un Billete Veinte Dólares Y Dije Alguien Quiere Este Billete Les Digo Había Como Veinte Personas Y Pues Algunos Levantaron La Mano Y Dije Alguien Quiere Este Billete Nadie Decía Nada De Pronto Una Amiga Viene Y Se Para Aquí Abajo De La Tarima Y Empieza Y Me Dámelo A Y Yo Lo Tengo Así Alguien Todo Tocado Por Dios Allá Atrás Y Se Levanta Y Viene Corriendo Y Me Lo Arrancó De La Mano Casi Me Rasguñó La Mano Pero Esa Lo Que Estaba Buscando Porque El Reino De Los Cielos Sufre Violencia Y En Un Año Tú Puedes Avanzar Mucho Más En Cristo Jesús Que Otras Personas En Diez Años O En Cinco Años O Mi Oración Es Señor Hazme Usable Dios Cámbiame Hazme Útil Para Ti Transformame Señor Yo No Quiero Que Mi Vida Esté Estorbando Lo Que Tú Puedes Hacer Lo Que Tú Quieres Hacer En Las Vidas De Otros Que Agustín Se Ha Borrado Y Que Cristo Se Vea Que Sea Como Si Cristo Mismo Estuviera Predicando Y Entonces Este Tiempo En el Que Está Viviendo Este Señor Es Un Tiempo Difícil Es Un Tiempo Complicado Después De Dar Estas Palabras Veinticinco Años Después Si Me Muestras Por Favor Mi Imagen Jerusalema Es Destruida Ahora Una Cosa Es Ver Una Foto Nada Más Pero Imagínate Haber Visto Eso En La Vida Real Cuando Dios Está Constantemente Amando A Su Pueblo Ir Bien Se Los Digo Por Su Bien Y La Gente No Hizo Caso Y El Reino De Judá Fue Perdido También Curiosamente Sofoniando Nada Más Habla De Ese Tiempo Sino Que Habla También De Las Futuras Tribulaciones Que Sucederán Pero Dice La Escritura Esto Ustedes Ya Han Muerto Y Su Vida Está Escondida Con Cristo En Dios Dios Te Va A Esconder De Las Tribulaciones Futuras Dios Te Va A Guardar Así Que No Tengas Temor De Los Conflictos Israelíes Y De Los Conflictos En Ucrania Y En Donde Quiera Que Estén Sucediendo Tenemos Un Dios Que Él Es Señor Y Él Te Guardará De Día Y De No Se Duerme El Que Te Guarda Quiero Mostrarte Lo Que Sofonías 3 17 Dice Pero Con Con Algunas Definiciones Y Te Lo Voy A Decir Jehová Elohim Que Es El Señor Dice El Eterno Dios Y Si Me Pueden Seguir En Las Diapositivas Dios Está En Medio De Ti Dios Está En La Parte Más Cercana Esto Te Lo Está Diciendo Dios A Ti Está En El Centro Está Dentro De Ti En Tus Entrañas En Tu Corazón Dentro De Tu Ser Dios Es Poderoso Cualquiera Que Sea Tu Situación Te Voy A Recordar Dios Es Poderoso Si Estás Atravesando Un Cáncer Dios Es Poderoso Si Estás Atravesando Un Divorcio Dios Es Poderoso Si Estás Perdiendo Tu Familia Dios Es Poderoso Si Estás En Una Bancarrota Dios Es Poderoso Él Es Un Campeón Él Es Un Jefe Es Un Gigante Es Fuerte Es Valiente Él Te Salvará Él Te Pondrá Salvo Te Socorrerá Te Liberará Te Defenderá Te Rescatará Te Traerá Salvación Y No Fíjate Esta Parte Dios Se Gozará Se Alegrará Grandemente Sobre Ti Con Alegría Dice la escritura Que cuando Dios Habla Es como Como una multitud Que es como El estruendo De muchas aguas Que es como El ruido De un ejército Entonces Como se escuchará Su voz Cuando canta Se alegra Se alegra Sobre Ti Con Alegría Excesiva Alegría Regocijo Placer Callará Dice Guarda Su lengua Es Como Un papá Cuando Cuando Vienes Y Hiciste Algo Que no Que no Les Gustaba Y A lo mejor No te Regañaron Pero nomás Guardaron Silencio Alguien sabe Lo que le estoy Hablando Dios Cayó Delante De nuestros Pecados Y puso Acción Para salvarnos Y dejó De No nos Condena No nos Está Regañando Canta Una Canción Sobre Ti Y Continúa Aquí Diciendo Algunas Cosas Que Canta Tiene Cánticos Gritos Regocijo Triunfo Tiene Canciones Sobre Ti Ahora Voy a Cambiar De Velocidad Aquí En Esto Y Te Voy a Comentar Algo Las Escrituras Nos Hablan De Cómo Jesús Lloró Enseñó Oró Ministró Sanó Gente Contó Historias Pero Sabes Que La Biblia También Dice Que Jesús Cantó Esto Lo Puedes Encontrar En Mateo Capítulo 26 Y En Marcos Capítulo 14 Y Cuando Uno Canta Uno Está Emocional Uno Está Sintiendo Gran Alegría Gran Gozo O Tristeza O Pesar O Algo Alguien Le Gustaría Ver Que Canción Cantó El Señor Hay Un Canto Sobre Mí Y Dice La Escritura Que En Aquella Noche Antes De Que El Señor Fuera Aprendido Antes De Que El Señor Fuera Llevado A Sufrir La Pasión Él Estaba Que En Aquel Aposento Alto En Aquel Lugar Ya Habían Comido Ya Habían Cenado Ya Habían Bebido La Copa Y Después De Eso Cantan Un Himno Y Después De Eso Van Al Jardín Y Empieza Todo Aquello Y El Himno Que Se Cantaba En Aquel Entonces Era Algo Que Se Amaba El Jalel Y El Jalel Tiene Que Ver Con Los Salmos 113 Al Salmo 118 En Tu Biblia Si Te Puedes Imaginar Aquella Noche Jesús Está Con Los Disípulos Pasa La Copa Pasa El Pan Uno De Los Disípulos Se Va Quedan Once Nada Más Y Se Levantan Y Empiezan A Cantar Este Himno Empiezan A Cantar Este Canto Justo Antes De La Crucifixión Junto Antes Justo Antes De Su 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 Y Por Cuestión De Tiempo Lo Que Te Voy A Leer Si Van A Hacer Algunos Versos Pero Son Importantes Si Quiero Que Lo Veas Porque El Señor Cantó Esto Por Ti Por Mi Salmo 116 Si me Lo Pueden Mostrar Por Favor Y Jesús Empieza A Cantar Este Cántico Del Salmo 116 Al 118 Es La Última Parte Del Jale Lo Que Se Cantaba Y Dice Así Los Lazos De La Muerte Me Envolvieron Y Me Angustia El Verme Tan Cerca Del Sepulcro Mi Vida Era De Angustia Y De Aflicción Constante Tu Señor Me Libraste De La Muerte Enjugaste O sea Secaste Mis Lágrimas Y No Me Dejaste Caer Está Cantando Una Canción Que Habla De Él Está Cantando Una Canción Que Habla De Su 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 De Lo Que Va De Cómo Va Tener Los Dolores De La Muerte Cómo El Señor Lo Va A Levantar De Entre Los Muertos Es La Palabra De Dios Cantando La Palabra De Dios Antes De Cumplir La Palabra De Dios Dice Por eso Señor Mientras Tenga Vida Verso 9 Viviré Según Tu Voluntad Verso 15 A los Ojos Del Señor Es Muy Valiosa La Muerte De Quienes Lo Aman Otra Versión Dice Preciosa Es La Muerte De Los Santos Al Señor Verso 16 Señor Yo soy Tu Siervo Mi Madre Fue Tu Sierva Y Yo También Lo Soy Te Acuerdas Como La Virgen María Después De Recibir La Palabra Del Ángel Dijo Hágase Conmigo Con La Sierva Del Señor Soy La Sierva Del Señor Hágase Con Conmigo Según Lo Que El Señor Dice Verso 28 Voy a Cumplirte Mis Promesas En Presencia De Todo Tu Pueblo El Prometió Al Padre Que Nos Iba A Salvar A Ti Y A Mí El Es Alguien Que Ha Cumplido Promesas Amigos No Nada Más Nos Va A Cumplir El Incremento No Nada Más Nos Va A Cumplir El Darnos Un Trabajo El Subirnos En Salario En Fin Él Ha Cumplido La Palabra De Dios Él Ha Cumplido Sus Promesas En Tu Vida La Bendición Más Grande En Tu Vida Es La Salvación Y Esa Ya La Tienes El Ser Una Nueva Criatura El Ser Mis Ojos Se Cierren Por Última Vez Mi Mano Estará Tomando La Mano De Cristo Saber Que Un Día Lo Voy A Ver El Caminar Con Jesús En Los Días Más Tristes Que He Pasado El Disfrutar De Él En Los Días Más Felices Que He Tenido Oh Es Un Gozo Conocerlo Él Es Un Maravilloso Salvador Él Es Un Gran Señor Él Es Un Dios Que Te Ama Él Es Un Dios Que Siempre Te Escucha Él Es Un Dios Que Siempre Te Habla Es Alguien Que Direcciona Tu Vida Cuando Se Lo Permites Es Un Dios Que Sana Es Un Dios Que Llena Cada Vacío De Tu Ser Y Él Dijo Si Alguno Tiene Sed Venga A mí Y Beba Y A veces Algunos Estamos Sedientos Porque No Hemos Sido A Él A Beber Ya Hicimos La Oración Para Recibir A Cristo Ya Lo Conocemos Pero Nos Hace Falta Seguir Viniendo A Beber De Él Y Esto No Importa Si Eres Un Miembro O Eres Un Pastor Te Voy A Decir Algo Los Pastores Nos Secamos También Vamos Al Miedo De Lo Que Los Simples Mortales Me Pueden Hacer El Señor Está Conmigo Me Brinda Su Ayuda Y Verso 12 Está Hablando De Las Naciones Y De La Gente Que Vino En Contra De Él Y Dijo Zumban A mi Alrededor Como Abejas Crepitan Como Espinos Que Arden Pero En El Nombre Del Señor Las Venceré Ese Es El Señor Jesús Cantando Una Canción Que Habla De Lo Que Está A Punto De Vivir Esa Noche Y La Siguiente Mañana Todo El Día Que Seguía El Señor Es Mi Fuerza Él Dedico Mi Canto Y Luego Después Se Anima A Sí Mismo Al Leer El Verso 15 La Diestra Del Señor Hace Grandes Proezas La Diestra Del Señor Se Ha Levantado La Diestra Del Señor Hace Alguna Vez Has Confesado Cuando Estás Enfermo No Vivir No Moriré Sino Que Viviré Y Contaré Las Maravillas Del Señor Sabías Tú Que Es Hablaba De Él Es Este Siguiente Verso Esta Es Otra Versión Que Dice No Voy A Morir Más Bien Voy A Vivir Para Dar A Conocer Las Obras Del Señor Verso 22 Las Piedras La Piedra Que Los Esto Viene De Parte Del Señor Y Al Verlo Nuestros Ojos Se Quedan Maravillados Y El Verso 24 Que Lo Hemos Dicho Cuando Hemos Estado Desanimados Este Es El Día Que Ha Hecho El Señor Nos Regocijaremos Nos Alegraremos En Él ¿Alguna Vez Has Usado Esa Escritura Para Fortalecerte Cuando No Tenías Ganas De Sonreír Cuando No Tenías Ganas De Mido Tan Mal El Señor Jesús Cantó Esta Canción Este Es El Día Que Ha Hecho El Señor Nos Regocijaremos Nos Alegraremos En Él Esto No Nada Mal Lo Dijo En El Día Cuando No Te Sientes Para Ir Al Trabajo Este Era El Día Que Iba A Ser El Día Más Oscuro De Toda La Historia Los Disípulos No Entendían Nadie Sabía Los Sacerdotes Y Los Fariseos Los Que Eran Más Estudiosos De La Biblia No Sabían Que Jesús Era El Mesías Que Habían Estado Esperando Por Largos Años Y Estaba Ahí En Medio El Señor Jesucristo A Punto De Cumplir La Palabra De Dios Este Es El Día Que Hizo El Señor Nos Alegraremos Nos Gozaremos En Él Y Él Cantó Esta Canción Justo Antes De Su Peor Tiempo Y Ahora Tú Y Yo Podemos Mirar Atrás Y Podemos Ver Las Palabras Del Señor Jesús Y Usarlas En Nuestros Días Oscuros Usarlas En Nuestros Días Difíciles El Señor Jesús Cantó Antes De Su 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 Él Se Fortaleció Con Las Escrituras Amigos Fortalecer Con Otras Cosas Del Mundo No Te Vas A Fortalecer Con Las Noticias De Allá Fuera Con Un Consejo Nada Más Del Compadre O De La Vecina Te Fortaleces Con La Palabra De Dios Encuentras Una Promesa Encuentras Una Escritura Abres Tu Biblia Es Que No Sé Dónde Empezar Empieza En El Nuevo Testamento Lé Lo Así Todo Un Capítulo A La Vez Todos Los Libros Dios Te Va Hablar Dios Canta Sobre Ti Dios Se Deleita Sobre Ti Este No Es Un Mensaje De Condenación Este Es Un Mensaje De Que Dios Está Contento Contigo Que Eres Un Hijo Que Eres Una Hija De Dios Que Eres Poderoso En Dios Que Te Levantes Que Le Creas A Dios Que Dios Va A Bendecir Que Hay Planes Hay Propósitos Para Ti Que No Vivas Una Vida Con Un Estatus Normal Dios Se Tiene Para Marcar Las Vidas De Otros Yo Creo Que Les He Platicado Antes Pero En Nuestra Congregación Aunque Es Una Congregación En Crecimiento Dios Nos Ha Traído Gente De Diferentes Países Algunos De Estados Unidos Otros De Centro Sud América Algunos Ven Los Videos Aunque No Son De La Mayor Calidad Tenemos Mucho Que Mejor Pero Otros Ven De Lugares Más Lejos Tenemos Unas Personas Que Estaban Viendo Desde Dubai Ahora Yo No Sé Cuál Es El Horario De Dubai O Cómo Que Nos Veían A Las 11 De La Mañana En Horario De Colombia Pero De Alguna Manera Se Conectaban Dios Tiene Una Vida Ancha Para Ti Dios Tiene Una Vida Grande Para Ti No Te Rindas No Te Conformes Hay Algo Más Que Estarle Creyendo A Dios Solo Por Tus Necesidades Si Al Conocer A Dios Dios Va Hacer Tu Vida Más Grande Lánzate Atrévete Sal De Tu Zona De Confort Cré Le A Dios Por Algo Más Grande Cré Le A Dios Que Tu Vida Tenga Un Impacto Que Tu Vida Tenga Una Influencia Déjate Trabajar Por Dios Una Vez Vi Una Persona Un Escultor Y Esta Persona Tenía Un Gran Pedazo De Piedra No Sé Qué Tipo De Piedra Era Pero Tomaba Su Cincel Y Tomaba Su Martillo Y Empezaba A quitar Pedacitos Que Que Servían Para Finalmente Tener Esa Estatua Esa Escultura Hermosa Y Dios Trabaja En Nosotros Y A veces Nos Queremos Quitar Nos Queremos Mover Que No Nos quite Algún Pedacito Nos Aferramos A Nuestra Carne Pero Te Tener Tened Néstor Néstor Tienes Tienes Traerá Una Gran Satisfacción Y si me pueden ayudar estoy a punto de hacer un llamado para recibir a Cristo Pero Dios tiene una vida grande para ti Dios quiere que marques las vidas de otros Dios quiere que uses todos los recursos que Él tiene para ti Pienso en los pastores, el equipo pastoral que está aquí Y como varios de ellos, muchos de ellos han venido de tierras lejanas Para servirte, para amarte, para ministrar al cuerpo de Cristo Y viven vidas anchas, viven vidas de bendición para otros Y esa es mi oración, Señor hazme una bendición Señor hazme una persona que puedas fluir a través de mí Que las vidas de personas sean tocadas Hay una muchacha en nuestra iglesia Que la primera vez, un domingo antes de ir a nuestra iglesia por primera vez Ella es mamá de dos niñas Y subió al noveno piso de su edificio donde vive su apartamento Y dejó una nota despidiéndose de todos Dejó a sus niñas encargadas en otra casa Y subió a ese noveno piso para saltar y decirle adiós a todo Y por tres horas estuvo batallando allá arriba Dando vueltas y caminando en aquel lugar Hasta que algo la detuvo y el siguiente domingo fue a nuestra iglesia Puerta del cielo Y el día de hoy dos años después es una de nuestros líderes En nuestra iglesia Y ministra a mujeres, ayuda a personas, bendice personas Vale la pena seguir a Dios Vale la pena cumplir el llamado que Él tiene para ti Vale la pena cada esfuerzo, cada sacrificio